Pues si no te quiero decir, los vecinos están a punto de firmar un acuerdo en el cual pues no te queremos aquí en el edificio. ¡Alex! ¿Estás escuchando? Qué bueno que me han desempacado para que pues así se puedan cambiar de edificio lo más pronto posible. Y está decidido. Pues hablemos todos los vecinos. Pues también está decidido, nosotros nos quedamos. ¿Cómo la ven? No, pues es que tenemos que llegar a un acuerdo porque sinceramente nosotros no los queremos. Pero es que no hay ningún acuerdo que llegar. Tú lo puedes hablar con nuestro abogado y ven qué onda. Solamente quiero que me digas cuándo te vas. No, me voy a ir. ¿Por qué me van a ir? Es que sí, a ver. Porque tú quién eres, ustedes quiénes son, dónde están las firmas. ¿Dónde están las firmas? Te las traemos, te las traemos. Quiero verlas. ¿Por qué? ¿Me pueden retirar por favor del departamento o me hacen abrir la seguridad? Con esos mandales... Les voy a dar la seguridad. No vas a venir. No, no de acuerdo. ¿Qué les pasa, güey? No voy a hablar yo con esa mujer, güey. ¿No me vas a dejar solo con ellos si me matan, Alex? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Kim Chantal y bienvenido a otro nuevo video. ¡Adiós mi intro! Muy bien, amigos. Bienvenidos a una nueva... Ahorita no está mi roomie hermoso, precioso, bello, chaparrito. Pero llegará en unos 25 minutos, media hora y quizá entonces nos va a tocar esperar. Para esta broma voy a tener algunos cómplices que están de visita aquí conmigo en México que van a entrar en este momento. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Ok, ¿están preparados para lo que viene? Porque esto se va a poner intenso. No. Sí, es que deben de estar listos porque nos vamos a vengar de su teo Dolfito. Es digo que más odian en el mundo. Entonces, listo. Vamos, vamos a salir. Ok, esto va a estar así. Ya vi que nos acabamos de mudar. Todavía tenemos así como que cajas y es de mudanza. O sea, no está nada preparada la casa. Por eso solamente grabamos como en cuadritos. Dale like si ya quieres ver un set bonito o color de pibs. Ok, la broma va a ser que nos quieren correr del departamento. Ok, posiblemente no sea broma en un futuro porque son muy especiales de aquí. Nosotros somos muy, muy ruidosos. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, vamos a ver su reacción. Vamos a ver si se asusta, si se enoja, qué pasa. Y vamos a ver qué tal reacciona el Adolfino. ¡Vámonos! ¡Voy! ¿Bien? Hola. Somos tus vecinos. Estamos aquí al lado. Aquí. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver contigo? Sí, la verdad es que sí. Ah, bienvenidos. Adelante, pásenle. Gracias. En tu casa. Gracias. ¿Y cómo están? Bien. Pues la verdad no tan bien, ¿eh? Un poco molesto. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues si es que hemos visto referencias de ti. La verdad no queremos que vivas en este edificio. Es muy tranquilo y pues antes de que termines de desempacar todas tus cositas, pues sería mejor que te fueras. A ver, pero creo que se están confundiendo. ¡Alex! ¿Puedes subir? Adelante, pásenle. ¡Alex! Pero referencias de cómo o a qué se refieren. Pues tus fiestas, se las pasan de borrachera y la verdad. Este edificio es de tranquilidad. La neta no queremos que esto rebase o tenga una escala mayor. La verdad queremos mucha tranquilidad. Todos los vecinos nos llevamos muy bien y todos nos dijeron esta inconformidad y creo que nosotros... De hecho ya hablamos con el administrador y pues si no te quiero decir, los vecinos están a punto de firmar una cuerda, en el cual pues no te queremos aquí en el edificio. ¡Alex! ¿Estás escuchando? Eh, vinieron los vecinos. Vinieron los vecinos. A ver, ven. Pero o sea, referencias de qué o quién les dio, porque a mí nadie me conoce en este edificio. De hecho nadie me conoce en Ciudad de México. O sea, pero eres muy conocida, o sea, pero... Además, la verdad. Hola, los vecinos del frente. Buenas tardes, Alex. Mucho gusto. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues la verdad venimos a hablar con ustedes porque ya hablamos con todos los vecinos y pues no queremos que estén aquí porque este edificio es muy tranquilo y sinceramente pues para fiestitas o que estén grabando por todo el edificio, que estén los paparazzis, la verdad. O sea, nosotros queremos tranquilidad y pues qué bueno que no han desempacado para que pues así se puedan cambiar el edificio lo más pronto posible. Pero o sea, ni siquiera hemos grabado fuera del edificio. No, pero no queremos evitar eso. No, pero... No, pero no, o sea, nunca hemos revelado nuestra ubicación. Para nosotros, ¿quién nos afirma que ustedes no van a llegar a grabar o que aquí afuera vamos a tener a un montón de gente? La verdad es el edificio. Pues por lo mismo, porque a nosotros no tampoco nos gusta que nos estén molestando, entonces no vamos a poner la ubicación de ningún lugar. O sea, no van a tener fiestas, no, nunca hacemos fiestas aquí. Y si hacemos... La verdad. Y creo que hemos visto, yo creo que varios de esos videos también nosotros vecinos y hemos llegado a la conclusión de que no queremos ir a ustedes como vecinos incluso. Caray, 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 caray. Pero o sea... Pero o sea, ustedes por qué van a decidir, o sea, no nos pueden sacar de aquí. Nosotros ya dimos nuestro depósito, ya dimos nuestra renta, ya nos mudamos. Ya todos los vecinos hablamos y podemos pagar su renta y su depósito. El chiste es que ustedes no se quedan aquí. No, no se tienen. Es la verdad. Pero o sea, podemos llegar a un acuerdo de que no... Es que aquí por la hora vamos a llegar a que tú no vas a hacer tus fiestas y en la siguiente semana ya tienes fiesta, o sea, no. Pues un acuerdo que tenga consecuencias penales, que tenga consecuencias. No, y aparte creo que nos deben dar la oportunidad de conocernos, porque ninguno... Es que mundialmente ya son conocidos, o sea, ¿cómo? ¿Cómo te voy a conocer más de lo que ya he visto? Bueno, yo nunca he tenido problemas con ninguno de mis vecinos, o sea... Ni con algún arrendador, ni nada, te puedo pasar el contacto de mi arrendador pasado y te puede decir que... Pues nosotros no queremos saber eso, la verdad, creo que ya tomamos una decisión entre todos los vecinos y está decidido. Pues hablemos todos los vecinos. Pues también está decidido, nosotros nos quedamos. ¿Cómo la ve? No, pues es que tenemos que llegar a un acuerdo, porque sinceramente nosotros no los queremos. Pero es que no hay ningún acuerdo que llegar. Nosotros tenemos el derecho que nos corresponde de vivir aquí y de afectar aquí. Sí, pero ¿por qué firmamos con un contrato? Van a seguir tranquilos, corazón, nadie. Está muy bien a la segura. Trabajamos de noche, nosotros mayormente grabamos videos en nuestra casa, sin faltar a nadie. Pero no son las fiestas. Y aparte, o sea, ya hemos estado aquí, ¿qué tenemos? Dos semanas y nadie, nadie, nadie se ha quejado de nosotros, nadie. ¿Por qué no nos ha empacado? Exactamente, o sea, mira, te vamos a ver la molestia, todavía no has desempacado, puedes llamar a la mudanza y a irse, sinceramente. Pues mira. Y los vecinos no te queremos. Bueno, yo en ese caso lo hablo con que es la administradora. No te preocupes, que nos mandó a nosotros como representación para que ustedes se retiren. Bueno, entonces nosotros, tú lo puedes hablar con nuestro abogado y ven qué onda, ¿ok? Porque nosotros no tenemos necesidad de estar hablando con ustedes ni andar pasando por este tipo de conflictos, la verdad. Pues sí, es que nosotros somos los representantes del edificio. Pues sí, pues sí, y mi representante es mi abogado y lo arreglas con él, lo arreglas con él. No, pero yo creo que no, es que... Bueno, pero yo creo que tampoco hay que ponernos así, o sea, hay que hablar... Es que, ¿cómo que nos pongamos así? Nos quieren correr de aquí. ¿Cómo nos van a correr de aquí? Bueno, pero pues sí, tienes más tiempo viviendo aquí, ¿sabes? Pues sí, lo sé. ¿Tú dónde vives? Ay, yo vivo aquí enfrente. O sea, de hecho he escuchado los ruidos que hacen cuando están grabando y llevan dos semanas. O sea, sus risas, que la copita, que el vino, que esto, que aquello. No queremos que llegue más. Pero es que no voy a llegar a más. Yo trabajo y me levanto a las 5 de la mañana, llego y quiero descansar. Es lo único que quiero y con su ruido no puedo. Es que sí, 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 te considero la razón. Tú cállate. Ya ves, tú mismo, amigo, te lo pones. Váyanse para cuartos, estos son pláticas de grande, no se metan, por favor. No se metan. Por favor, es que no se metan. No sé que tú eres un adulto, tampoco de 15 años pareces. Te disculpo. No, madre. No, es que es una broma, ¿verdad? No, no, no. No, no es una broma. No, es una broma, se los juro. No, no, eso no es una broma. Eso es una broma. Esto es muy serio, la verdad. Es que nunca les voy a tocar. O sea, pero tampoco me estés insultando. No te ves. Tampoco me estés insultando. Tú ganas la noche te digas que va a tener 15 años. 15 años, mira, yo puedo pagar la misma renta que estás pagando tú, ¿ok? Eso no me importa. Bueno, les puedo por favor invitar a que se retire. A mí me importa que te retires del edificio. Ok, ¿ustedes se pueden retirar, por favor, de nuestro departamento? Ahora lo hacemos, pero queremos, por favor, a un acuerdo. Ok, el acuerdo es que se arregle con tus abogados y punto. Solamente quiero que me digas cuándo te vas a ir. No me voy a ir. ¿Por qué no me voy a ir? Es que tía eres. Porque tú quién eres, ustedes quiénes son, dónde está la misma, dónde están las primeras. Te las traemos. Ya. Quiero verlas. Tú no te metas. Ustedes no se metan. Está chiquito. Bueno, es que es un tema rosa, ¿eh? Es que, güey, también, güey, también, güey, hace un chingo de la mañana madrugada. Sí. Y ese ruido lo haces tú y lo haces tú. No se metan. No, no, no. Es que yo estoy a favor de ellos, realmente. Mira, primera vez que estamos alzando la voz en este departamento y es porque estés aquí. Ah, ahora me vas a echar la culpa. No nos echen la culpa para nosotros, nosotros queremos... Bueno, por favor, los invito a que se retiren del departamento. No, 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 no. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Tú besos invitados de honor. Rey, te puedes jugar tú. Bájense porfadillos. Pareces tonto. No, tonto tú mismo. Por favor, ¿se puede retirar tú? Por favor. No. No, 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 no. No, no, no. Creo que cometimos un error en un principio en los dos, este, portarnos un poco groseros. Yo creo que sí podemos llegar a un acuerdo. Nosotros no le hemos faltado el respeto a nadie, a ningún vecino, ni a ustedes. Pues ahorita yo no te he faltado el respeto, ¿sí? ¿Te he dicho alguna grosería? Pero a mí sí, a mí sí. ¿Qué grosería? O sea, por eso, por decirte, nena, te vas a ofender, discúlpame. O sea, no me habías dicho, nena, pero ahora lo estás diciendo. Ah, ahora discúlpame. ¿Con ese collar? O sea, imagínate, imagínate. No voy a discutir contigo. No voy a discutir contigo. No, es que imagínate. Sí, lo ves. Por favor. ¿Me pueden retirar, por favor, del departamento o me hagas una gran seguridad? O sea, si ponés armadales y te voy a dar seguridad. Les voy a dar seguridad. No. No, no. Sí, lo ves. No. No, no. No, no, 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 no. No, no. No voy a hablar yo con esa mujer, güey. No, no. ¿No me vas a dejar solo con ellos si me matan, Alex? O sea, y tampoco se pueden retirar, por favor. Están bien agresivos. No son bienvenidos aquí. ¿Qué hacen aquí? Tú tampoco eres bienvenida. Ok, lo arreglamos mañana. Ahorita nosotros tenemos un compromiso. Vamos a pegar un acuerdo ahorita. Pues yo creo que el único acuerdo es que... Pues si nos mudemos, güey. Sí, tío. Mejor. Para que puedas vivir a gusto porque vienes maduro, se pones música, gritas mucho. O sea, comprarte una casa. Y los cagues que te avientas. No, no manches. Si tienes el dinero para pagar un departamento, cómprate una casa. Y nadie te va a molestar. Buen dicho. Muy buen dicho. Es una broma, ¿verdad? Esto. No, no es una broma. No, no es una broma. ¿Cómo va a ser una broma? Esto es una... ¿Estás viendo? ¡Ya vieron una broma! ¡Ya vieron una broma! ¡Ya vieron una broma! ¡Ay, no! ¡Cuidada! Son los vestidos de al frente, güey, te los presento. ¡Ey! ¡Estoy enamoradosos vestidos! ¡Ay! ¡Estoy enojado con ustedes! ¡Ya vieron una broma! ¡Ay! ¡Me hicieron enojar mucho! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiénes son? Los vecinos. Los vecinos de al frente. ¿No son vecinos? Sí. ¡Literal no ven aquí! Obviamente. Una cosa de acuerdo con ellos para que te hicieran... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, güey! Estaba ahí... Te lo juro que estaba súper enojado con ellos. ¡Ay, no, no! Estaba ahí atrás de la planta, escondida. Y, pues, aquí hay otra cámara escondida entre... ¡Hija de... Güey, te está muy venida al nuevo de Pita, güey! ¡Ay, sí me la creí, pues! Sí me la creí y se pasaron de danza. ¡Denía tonto de quince años! Muchas gracias, no. ¡A lópez! personal, no sé, y yo, mira lo que puedo pagar. A mis 15 años es tu perro. Estás muy perrita, eh. Pues es que también estaba muy perrita mi amiga. En este lugar nunca vengo a las dos. Y bueno, amigos, espero que te haya gustado mucho esta broma, espero que Adolfino me perdone una vez más, espero ya detenerme pronto. Y pues nada, no olvides seguirnos en todas las redes sociales, echen gracias a los vecinos, escríbanles ahí unas palabras, por favor, porque se la animaron con esa actuación. Y pues nada, aquí se ve el amor entre hermanos, nos vemos en la próxima broma. ¡Bye! Guerra de bromas, mi venganza sigue, ¡adiós! Dale like si quieres ver ya en la casa decorada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!